Con motivo del 20 aniversario del Canal del Congreso, se realizó una ceremonia conmemorativa en la antigua sede del Senado de la República para reconocer a los trabajadores de ese canal quienes han contribuido a formar la identidad editorial de ese medio público. El Canal del Congreso celebra su aniversario trabajando y prueba de ello es que muchos de nuestros compañeros hoy no han podido recibir su reconocimiento porque están terminando el noticiero. Para todos ellos, los ausentes que están muy presentes trabajando, les pido un fuerte aplauso. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Sin su trabajo, sin su esfuerzo cotidiano, sin su talento y dedicación, el Canal del Congreso no hubiera podido concretar el desarrollo que ha logrado. En la ceremonia donde estuvieron presentes senadores y diputados, trabajadores de ese canal legislativo, fueron reconocidos por más de 5, 10 y 15 años de trabajo. La siguiente entrega, con 12 años de trayectoria, es para Javier Solórzano Cíncer. La televisión es, por definición, un trabajo de equipo. Uno no existe, aunque salga en la tele, si no están los otros. Y los otros, verdaderamente somos severos con ellos. Al primer error, nos vamos encima de ellos. Y yo les quiero decir que a lo largo de este tiempo, 12 años aquí en el canal, haciendo cosas muy divertidas, a veces muy complicadas, podría decirles yo que es un equipo de una capacidad profesional fuera de serie. Desde su creación, entonces, el canal transmite la realidad, la cruda realidad política, arenas de debate, de disputa, de conflicto, cierto, pero también de deliberación, de negociación, de acuerdos y de cooperación. Ciudadanos, estamos agradecidos y a nombre de mis compañeros del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, les reconocemos. Ustedes forman parte de esta lucha cotidiana por la democracia. Veinte años son apenas el principio de esta lucha. Muchas felicidades. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.